Música Usted dirá comandante, pongale precio a su acción Si ya me agarro culpable, el costo lo pago yo Y usted debe de olvidarse del contrabando que dio Música Conmigo te equivocaste, el jefe le contestó A mi no vas a comprarme, pues vendido yo no soy mi amor No vas a mancharme, voy a ponerte en prisión El diablo era un traficante, malandro de profesión De muy negros historiales, era un temible matón Siempre lograba escaparse, jamás la ley lo atrapó Música Mire usted mi comandante, el diablo le retobó Vivo usted, no va a agarrarme, si mi trato no aceptó Y en eso, logro escucharse, una tremenda explosión Música Quemando, troca y costales, una granada explotó Al jefe y diez judiciales Diez judiciales, la muerte lo sorprendió Pero de aquel traficante, tan solo carbón quedó Música Ya se murió un comandante, hombre leal sin condición Por no dejar sobornarse, su vida dio con valor De estos hombres, que si valen, necesita mi nación Música 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 Música